... Ya. Dale ready, vamos a jugar otra partida de Yu Hallelujah. TUTUTUTUTU A los 1000 el nico me dio caja A los 1000 no me van A los 1000 no me van Y si lo dejamos en 991 Osea, a los 1000 No, a los 1000 Puh, tal vez Y si pasa 1001 ya no Probablemente si No voy bien No, a partir de los 1000 No, a partir de los 1000 No, a partir de los 1000 AHHHHHHHHHHHHH Que mazo tenia? Tenia el mazo de los DD Yes Del rey DDD Que eran fuertes Que eran fuertes De la Ghetto De la Ghetto, que si Espérate Leo Leo, cuéntanos Cuéntanos, por qué Winnie the Pooh está en Dragon Ball Super Oye si, por qué Winnie the Pooh está en Dragon Ball Super Por qué Winnie the Pooh está en Dragon Ball Super Ahí con el nico no tiene fondo Voy a poner una foto en este momento Para que la gente cache por qué En el capítulo 33 sale Winnie the Pooh En el capítulo 33 sale Winnie the Pooh Ya se llamar Botan Ya se llamar Botan AHHHHHHHHH DE LA G nya Peña Nieto Yo te voy a decir por qué quiero ser president esto me ha salido en un pool de la zona youtube yo nessa en un minuto ya empezo el juego NICO NICO Dime Si va a insultar el tambor, dile este OU 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 Que buena idea, carasita Pero la cara No importa ni por ti Cual lo voy a hacer La ¿Qué es el negocio? ¿Qué es el negocio? Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí quiero tu llamo Tréelo, tréelo Nooo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué quiere ser el Peña Nieto de México? ¿El Peña Nieto? Si vos me acordé de esta cuenta Uy, después te iba a mandar un video donde Peña Nieto se cae de una escalera pero se saca la chucha Creo que me acabo de morir Y yo le paré el taxi Digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si si Es una regla de vida, de grabación. Ah, no puedo atacar al agua y agua. Oh, no puedo atacar al agua, de la palabra. Fue uno. que cuchito maria me voy a morir oye hijo de como se lo juro yo de los demonios y esto carajo o sea y ahí hay carajo a ver la opción que me enseñe a matar a la no 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 por favor por favor en las grabaciones no cosas cortitas no mas ah ya cosas cortitas oye pero oye tampoco esto a mi tampoco esto a mi como se hace el reloj a cada segundo el notero como se hace el reloj cuando se completa la hora cuantas son las 12 bueno para hablar de un tema que les pareció la E3 de playstation me parece interesantemente ocurre se me parece esperaban 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 algún juego en especial el juego que querían que saliera allá no fue su reacción el Resident Evil 7 ya no es lo que el Resident Evil ya no es el Resident Evil la versión VR que va a ser aunque no pues atención si algún tipo de no es el otro y que te gusto aparece el la única parte que me gusto la parte del crash la mejor de hecho pensaron que iban a presentar el crash nuevo Pero no, dijeron solo anunciaron que van a ser remastered Eso es coche Y van agregar a los Skylanders Y eso que el no vuelve ¿Quién va a aportar? ¿Quién va a aportar? ¿Quién va a aportar? ¿Quién va a aportar? El leo con una diferencia de la presidencia ¿Incuidable o está ahí? Dengar 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 ¿Quién va a morir? Esa es la luna porque siempre es la ladrona en la noche ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, por el técnico Debe ser el nuevo rol La Dengar una por favor, una no Y ayer cuando Compuse ahora igual a base de la misma Bueno, a base de otro Y tenía la venta para la clarenguina El clarenguina avanza ¿Por qué? No 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 No, 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 no No me mataron a nadie No había nada en el cielo tuyano No, no, no 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 Lo siento No 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 No